¿Qué quieren hacer con Alberto Fernández? ¿Qué quieren hacer con el gobierno? ¿Qué quieren hacer con el país? Por momentos la Argentina se parece a la nave de los locos. Por momentos a un avión que se cae en picada y adentro de la cabina del avión se están peleando el piloto, el copiloto y las tripulaciones divididas que responden a uno y a otro. Y el avión sigue en picada. Es dramático lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa es que estamos tan anestesiados y tan acostumbrados a vivir la irracionalidad de la política, la locura de esta Argentina que parece subsistir pese a todo, pero cada vez más se entierra en la insignificancia global. Estamos fuera del mundo con las inversiones, no existimos ni siquiera ya regionalmente creo que nuestros vecinos nos tienen piedad porque seguimos siendo un país territorialmente amplio, diverso, rico rico en potencialidad, pobrísimo en nuestra producción. Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, creo que hoy tienen entre misericordia y extrañeza cuando miran la Argentina. Y en medio de todo esto, un gobierno que sabe que se va a estrellar pero que no reacciona. El gobierno de Alberto Fernández no reacciona. Calcula algunos hombres, hoy dice Beto Valdés, que escribe su columna en Mendoza Online, hasta los ministros más fieles cuestionan la desorientación de Alberto Fernández. El presidente aparece como empastillado, como sedado, con el freno de mano puesto, está disperso, está confundido, está preocupado al límite que el estrés no le permite concentrarse ni siquiera en un acto público en donde tiene que dar cuatro cifras en un acuerdo por el gas con Bolivia. Aparece extraviado, aparece inseguro, aparece impreciso, casi como suministro de economía. Hay un contagio en la comunicación política del gobierno de la nada misma. Toman medidas inconsistentes y los que han postulado que el gobierno tiene que tomar el toro por las astas, hacer kirchnerismo económico, hoy se dan cuenta que Alberto ni siquiera puede ni quiere hacer kirchnerismo económico. Entonces la nave va. Las declaraciones de Feletti, que hoy son tapa de los diarios, contra Guzmán, un subordinado contra su superior, están dejando a las claras, y lo deja claro Página 12, Diario Oficialista, lo que importa es la inflación, dice Página 12, casi diciéndoles estúpidos. Se está hundiendo la nave y ustedes se pelean. Para reflexionar sobre esto, sobre este momento particular y muy grave de la Argentina, lo tenemos a Marcos Novaro, le agradezco enormemente. Querido Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igual de preocupado que vos. A ver, estoy exagerando, porque es muy difícil calibrar cuál momento de la Argentina y decirle a la gente ¡Ey! Estamos en un momento complicado. ¿Cuál momento es peor que otro? Sí, digamos, a ver, yo estoy de acuerdo con vos en que no hemos visto lo peor de este gobierno, digamos, me parece que es esperable que lo peor lo tengamos adelante. Y es muy preocupante eso, ¿no? Porque no solamente que la situación es grave, sino que no hay una luz al final del túnel, no es que esto, digamos, se va más o menos a calmar. Yo creo que la expectativa que había, por lo menos hasta hace un par de meses, por lo menos tenía yo, digamos, acuerdan con el fondo y eso por lo menos les pone un marco, ¿no? Un marco fuera del cual no se van a salir. Bueno, eso me parece que ya hay que revisarlo, ¿no? Acordaron con el fondo y no tardaron ni cinco minutos en empezar a hacer macanas de cualquier tipo, ¿no? Esto de empezar a repartir bonos sin panmizón, por presiones del sector más duro del kirchnerismo, que los funcionarios, el resto del gobierno no resisten, digamos, ¿no? Sino más bien van a los tumbos, un poco a la cola de lo que reclama la cámpora o gente por el estilo, digamos, el adelantamiento de las paritarias es una especie de manotación de oro que agrava el problema, por eso va a acelerar la inflación, es obvio, adelantan los aumentos. Bueno, la señal es que va a subir más el gasto, que las empresas van a subir los precios porque van a subir más rápido los sueldos. Bueno, es una especie de carrera donde todos van a perder, digamos, entonces yo creo que sí hay muchos motivos para preocuparse y las expectativas de que medianamente esto se ordenaba, o por lo menos encontraba un límite al desorden, yo creo que desde que Cristina marca el ritmo y no termina de pelearse, pero tampoco se reconcilian, digamos, el desorden es el resultado esperado. Bueno, ahí está, porque tu expectativa, que pudo haber sido la de muchos, de que, bueno, de alguna manera sirviera de algún tipo de ordenador, como ordenador el acuerdo con el fondo, es bajo la tesis de que estás frente a un gobierno con integrantes racionales, que guardan alguna racionalidad. Ahora te invito a que vayamos, entremos y vayamos adentro del gobierno. Entender la lógica estratégico-táctica de la cámpora de Cristina, ¿qué quieren? O sea, ¿uno puede entender que ellos crean que pueden salvarse dinamitando el gobierno de Alberto? ¿Quieren la capitulación de Alberto? Digamos, que renuncie Guzmán y poner a quién, para que haga qué. Sí, claro. Yo entiendo, tu pregunta no sé bien si hay una respuesta muy clara para eso. Yo creo que en el intento de diferenciarse para recuperar algo de apoyo, están metiéndose en un círculo vicioso del que no hay salida, porque la diferenciación no funciona, ellos no recuperan apoyo porque siguen siendo vistas como parte del gobierno, digamos, son tan responsables como Alberto, y entonces aumentan la dosis. Bueno, nos diferenciamos más todavía. Bueno, han llegado a este extremo donde todos los días están bombardeando a Alberto y se hunden con él. O sea que no... Es una muy buena imagen, una metáfora perfecta. O sea, siguen bombardeando a Alberto y se hunden con él. Y claro, bueno, porque la diferenciación no les ha funcionado. Ahora no tienen ninguna estrategia alternativa porque son incapaces de entender que han estado cometiendo un error, digamos. O sea, llegaron a esta situación por estos esfuerzos, digamos, Cristina primero mandaba cartas, después mandaba renuncias, ahora ya directamente manda bombas todos los días. Bueno, no hay que insistir vos y al final vas a lograr un mejor resultado. Es la terapia de un necio, ¿no? O sea, si hay una persona que no se da cuenta que viene metiendo la pata hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que... No sé si hay una salida para eso, más que el deterioro más acelerado de un gobierno que ya venía deteriorando. Sí, desde el principio fue muy malo, digamos. O sea, no es una gestión que tenía algún tipo de orientación clara. Siempre fue bastante desordenada. Ahora el desorden es generalizado, es como... Han agravado los problemas que ya tenían desde antes, ¿no? Es bastante preocupante. Mirá, mirá lo que hacen deslizar, lo que deslizan las usinas que rodean a Alberto. Hoy lo escribe Bonelli, pero también está en La Nación. Alberto transmitió en Olivos que quiere relanzar su gobierno. Trabaja con un deadline el 25 de mayo. Sería producir un cambio de gabinete. Tal vez reducir la cantidad de ministros. Los cambios involucrarían a los ministerios importantes. Se especula que podría fortalecer economía. Volver a un ministro de Economía y Producción. La cuestión, la que se discute entre Santiago Cafiero, Jorge Arguello, Gustavo Belli, Juan Manuel Olmo, José Albistur, Pepe y Agustín Rossi es... ¿Qué hacen con Guzmán? ¿No? Alberto, ¿lo va a sacar a Guzmán? Dicen no. Mientras Cristina lo pida, no lo saca. Y vuelven a mostrar a Sergio Massa como un superministro. Massa contesta, ni loco. En medio de la pelea yo no asumo ni loco. En la guerra de los Roses vas a agarrar vos. Exacto. Marco, ¿cómo ves eso? Sí, me acuerdas de que ya Alberto relanzó su gobierno. Creo que cinco o seis veces, digamos. Los relanzamientos son cada vez peores. No sé, me parece que por ese lado Alberto no creo que consiga mucho. Y es cierto que sacrificar a un mal en esta situación de presión, para Alberto es muy difícil. Pero tal vez no tiene otra salida. Yo no sé qué sentido tiene descender a un Guzmán que no logra ni siquiera poner mínimo orden en lo único que trató de hacer, que fue arreglarlo en el fondo. No, no. O además, no sé qué sentido tiene, me sumo a tu reflexión, sostener a un Guzmán que no es sostenido por el propio presidente. Porque salvo dejarlo en su lugar, cuando lo cruza un Feletti o cuando se le interpone un Basualdo, no ves un gesto de autoridad al presidente para decir, No, 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 no. Acá, señores, los subalternos que se callen la boca. Acá habla el ministro de Economía. Sí, no, no, no. Lo ha desautorizado las veces que él pensó que de esa manera él se salvaba, digamos, ¿no? Que salvaba su rol de bisagra de la coalición. Ese rol ya está quebrado. Pero Alberto no tiene, no tiene, me parece, a la mano un reemplazante, ¿no? Estas fantasías de que no van a convocar al regrado. No. O sea, algo en nadie, digamos. Yo no creo que ninguna persona que tenga mínimas credenciales va a sacrificarse por nada, porque va a ser un ministro que entra ya desde el principio. Me da la impresión de que Alberto no es que se resiste porque defiende alguna línea de política económica, sino en parte porque cree que es la última línea de defensa de su orgullo, cosa que es bastante absurda, pero tal vez el argumento más razonable es que no tiene con quién reemplazarlo, ¿no? O sea, relancemos a los demás, pero esto no tenemos forma de... El corazón del problema no lo podemos resolver. Bueno, hagamos un poco de maquillaje, digamos, ¿no? Tandemos ministros alrededor. No es una buena idea, ¿no? Mejor que no haga nada. Para hacer eso, mejor que espere una oportunidad donde tal vez puede calmar las aguas con Cristina, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta para una respuesta cortita. Si nos retrotraemos a la historia de debilidades de otros gobiernos, ¿viste algo semejante? Mira, uno tiene la tendencia a pensar que la situación del 74-75 era parecida a esta, ¿no? Yo, de todos modos, diría que, digamos, hay demasiadas diferencias como para hacer analogías con eso, ¿no? En primer lugar, no hay nadie empujando a la caída, digamos, nadie quiere que este gobierno se vaya. Ni siquiera Cristina, porque Cristina no es que quiere reemplazar a Alberto, digamos, quiere que Alberto se hunda y ella despegarse, o sea, pero necesita a Alberto para que siga ahí, para que siga el culpable. Si se llega a ir a Alberto, Cristina no, porque la única culpable va a ser ella. Nadie quiere que Alberto se vaya. Marco, la diferencia entre el 74-75, es grano, usted ya, te saluda, ¿qué tal? La diferencia con el 74-75, yo ya estaba periodista ahí, era que la pobreza era 16%, hoy es 45%. Bueno, efectivamente, la política no funciona de la misma manera que entonces, porque no hay una guerra interna, ni interna al peronismo, esto, digamos, es una, en todo caso, una lucha para ver quién se carga con el muerto, nada más, digamos, ¿no? Y más o menos es procesable por las instituciones. Ahora, la sociedad está mucho peor que en esos años, y es probable que sea esa la válvula de escape, ¿no? O sea, yo creo que tal vez el problema principal es si la gente aguanta, ¿la gente aguanta dos, un año y medio más de desorden? Yo creo que no, digamos, ¿no? Lo vamos a dejar con esa pregunta. Te mando un abrazo como siempre, Marcos. Gracias, Che, un abrazo por ustedes. Marcos Novaro.